Sonora Latina Vamos mis peregrinos, hoy 12 de diciembre a rezar Virgen de Guadalupe, con devoción te vengo a cantar Vamos mis peregrinos, hoy 12 de diciembre a rezar Virgen de Guadalupe, con devoción te vengo a cantar Dale bendiciones a mi gente, todos con antorchas de esperanza Dale bendiciones a mi gente, todos con antorchas de esperanza Y por eso yo te sigo Ven, venérame aquí en Chapas También te quiere mis niños Yo te quiero en Guatemala Porque tú eres mi patrona Este 12 de diciembre Yo te entrego el corazón Música La revelación sonora Vamos mis peregrinos, hoy 12 de diciembre a rezar Virgen de Guadalupe, con devoción te vengo a cantar Vamos mis peregrinos, hoy 12 de diciembre a rezar Virgen de Guadalupe, con devoción te vengo a cantar Dale bendiciones a mi gente, todos con antorchas de esperanza Dale bendiciones a mi gente, todos con antorchas de esperanza Y por eso yo te sigo Ven, venérame aquí en Chapas También te quiere mis niños Yo te quiero en Guatemala Porque tú eres mi patrona Este 12 de diciembre Yo te entrego el corazón Música La revelación sonora Latina Música Música ¡Gracias!